Desde el 20 de abril de este año se encuentra en desarrollo una mesa entre la Subsecretaría de Educación y el Colegio de Profesores para construir una propuesta de reparación de la llamada deuda histórica. En el sitio web www.registrodocentes-traspasados.mineduc.cl, los docentes con su RUT y clave única pueden verificar si son parte del listado de cerca de 76.000 profesores que posee el ministerio y si no aparecen, poder solicitar su inclusión. Sergio Baeza, director provincial de Educación, comentó que este proceso es un compromiso que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric. Varias colegas y colegas han muerto, han fallecido esperando esto y la mayoría están jubilados. Todavía quedan algunos en ejercicio, pero la mayoría están jubilados. Entonces, ¿qué pasa ahora? El gobierno de nuestro presidente Boric lo que está haciendo es un llamado para entregar lo que se puede llamar una reparación económica a esta deuda histórica. En el listado actual con que cuenta el Ministerio de Educación de las y los profesores que fueron parte del traspaso de establecimientos educacionales desde la administración del Ministerio de Educación a la administración municipal, periodo 1980-1987, el primer registro existente fue levantado entre los años 2016 y 2017 y no es una versión definitiva. Por esto es muy importante que hasta el viernes 30 de septiembre, como último plazo, los docentes se revisen en la plataforma online indicada si sus nombres están incluidos. ¿Cómo continúa este proceso? Sergio Baeza entrega los detalles. Tienen que ingresar a una plataforma del Ministerio de Educación, ministeriodeeducacion.cl, minitud.cl, hay una pestaña que dice ahí docentes traspasados, ingresan a la plataforma, ingresan sus datos porque la idea es que tienen que estar registrados y el sistema tiene que validarlos, que queden realmente registrados, para que sí queden en el listado que se está oficializando para poder acceder a esta reparación, entre comillas. Desde el Colegio de Profesores de San Antonio hacen un llamado a los y las docentes a recurrir a su sede este jueves para recibir apoyo en la revisión y registro de los datos solicitados en el sitio web dispuesto por el Ministerio de Educación para este importante trámite. Bárbara Herrera, presidenta comunal de este gremio, enfatiza que en el camino de esta espera de cuatro décadas de reparación, muchos docentes han fallecido. Por lo tanto, se está a la espera del resultado de la aprobación del proyecto de ley que permita que los herederos de los profesores que fallecieron con la esperanza de acceder a esta reparación sean beneficiados. Nosotros estamos todos los jueves, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, presencialmente en el Colegio de Profesores y ahí estamos apoyando a todos los profesores jubilados que quieran hacer preguntas, tienen dudas, o también les vamos pasando el link, o ellos con sus teléfonos también les vamos apoyando en el link. Muchos son apoyados también por sus hijos, por sus nietos, lo cual eso también nos mantiene positivos frente a la situación, pero decir que este jueves vamos a estar en el Colegio de Profesores apoyando todas esas situaciones.